Gracias por permanecer con nosotros a través de Televida, el canal católico de la familia. Envío un beso grande a toda la gente hermosa que siempre nos reporta sintonía desde diferentes puntos del país. Y tengo que aprovechar señores porque si no doy este saludo me voy a calentar, le voy a mandar este saludo, un abrazo fuerte a mi madrina Ramonita en La Ondonada en Cotuí. Ella no se pierde un programa de Televida y es fija con vivencias de fe. Así es que madrina la quiero mucho, espero poder visitarla pronto a usted y a padrino y a toda la familia que vive por esa zona. Así es que un abrazo fuerte para todos y toda la gente que está en sintonía. Sabemos que el Señor bendice sus vidas a través de todo lo que compartimos aquí en Vivencias de Fe. Así es que bendiciones para todos ustedes. Y seguimos hablando con Emelyn Valdera. Ya hemos conocido parte de su historia, sabemos que viene de una familia muy de fe. Su papá fue diácono y muy comprometido con su comunidad al igual que su mamá. Tu mamá era muy emprendedora y de ella aprendiste muchas cosas. Emelyn, cuéntanos algunas de esas enseñanzas que te dejó tu madre. Espero no llorar, pero bueno, mi madre era una mujer especial, sumamente especial. Una madre como todos decimos que tenemos la mejor madre, esa era la mejor madre. O sea, mi madre, como te dije, dejó de trabajar en la calle para cuidarnos y se dedicó de lleno a la familia, a nosotros, a que no nos faltara nada, en todos los órdenes. Pero de repente te comentaré que su mayor virtud era además acompañar a mi padre como una hormiguita silenciosa, trabajando y muchas veces se ve como, bueno, tal vez es el hombre el que se destaca y la mujer está al lado. Pero mi mamá, ella decía, yo prefiero no destacar, pero yo sí tengo que asumarme, tengo que trabajar. Y yo descubrí tantas cosas en ella. Cuando murió gente que se acercaba a mí y a nosotros, a los hijos, mira, ella se llamaba María, María hizo tal cosa por mí, María en tanto tiempo hizo esto, María hizo lo otro. Y yo comenzaba a escuchar historias, 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 que eso todavía me llenaba de mucho más nostalgia, de muchas alegrías, tristeza por un lado porque no la tenía. Y mami fue de todo. Mira, mami tuvo en un momento de la familia, yo te digo, vengo de una familia humilde, pero trabajadora. En ese momento que se quedó en la casa, pues mami dijo, ¿y qué yo voy a hacer aquí sin aportar, ayudar, verdad? En el sustento, mami fue, puso un salón, se especializó y puso un salón. Después dijo, bueno, ya el salón, como que no duró un tiempo con eso. Dijo, ¿qué puedo seguir haciendo? Aprendió repostería, tuvo una repostería. Y cada paso, era de todo, ella era de todo. Recuerdo que ya en una etapa más adulta, estaba también en las casas, bordaba hermoso, que iba a traer el cuadro, pero lo tiene un hermano, ella bordaba hermosísimo, de hecho bordó una virgen, la virgen de la Altagracia la bordó, y hacía cojines, hacía de todo. Mi hija mayor aprendió todo eso con ella, como estuvo mucho tiempo con ella, ella le enseñó, tenía un arte en las manos para hacer todo. Tú tenías unas flores, ella por ejemplo en la iglesia había que hacer los arreglos, ella era la que iba a comprar las flores, hacía los arreglos, preparaba todo. Ella tenía esa capacidad, el Señor le dio como ese don, ¿verdad? Y recuerdo una vez que se puso a hacer, que estuvo muy de moda, hacer los velones. Ella aprendió todo eso y se puso a hacer su velón, hizo una exposición de velones. Fue una mujer emprendedora en todos los órdenes. Yo digo que cuando no se hablaba de emprendedurismo o emprendimiento, ella era emprendedora. Ya ella sabía lo que eso significaba, aunque el nombre no existiera. Yo recuerdo que papi, ella era de la que lo motivaba, mi amor, pero si ya tú tienes tanto tiempo trabajando con esos ingenieros, yo creo que ya es tiempo de que hagas tu propia compañía. Y tú sabes que la mujer es un soporte importante en el hogar, es un soporte. El Señor nos dio esa visión que a veces los hombres no tienen. Exacto, porque somos el complemento, somos ese complemento. Y mami siempre estuvo ahí. Yo recuerdo que mi papá, la empresa que tenía, la compañera de impermeabilizantes, y cuando llegaron los primeros fulgones, mami, mami sentada, nada que ver. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Es cortar? Bueno, tú veías a mami cortando. Eso fue lo que yo vi en mi madre. Trabajadora hasta el 100%, cristiana hasta lo último. Y no contarte, por ejemplo, de su labor como cristiana, que todavía antes de morir estaba evangelizando y alfabetizando en mi casa, a niños, adultos. O sea que la realidad es que, por eso te digo, fue una gran madre. ¿Cómo fue para ti su partida hacia la casa del padre? Fue muy triste. No te puedo decir que no pase un día que yo no la extraño. La extraño en todos los órdenes. Pero yo sé que ella está en un buen lugar. Yo sé que papá Dios la tiene ahí. Y ella es ese ángel, ¿verdad? Junto con mi padre, que desde allá velan por nosotros. ¿Estuviste con ella en sus últimos días aquí? Sí, claro, claro. ¿Murió por enfermedad? Sí, mi padre y mi madre, los dos, ambos murieron de cáncer. Papi, un hombre jovencito, joven, de 50 y algo. Y mi madre de 63 también. Y ciertamente, en la enfermedad estuve muy, 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 muy de cerca con ella. Y fueron momentos difíciles. Pero ella era una mujer de mucha fe, de mucha fe. Y en esos últimos momentos también encontramos el apoyo de las hermanas Mariana. Que asisten en la casa cuando tú tienes un enfermo. Y encontramos el apoyo de tanta gente, de tantos hermanos que no nos dejaron solos. Y de verdad, ella partió y partió tranquila. Y yo sé que estoy segurísima que ella está ahí al lado del Señor. Claro que sí, sentada a la derecha del padre. Gracias. Cuidándote a ti, cuidando a tus hijos, cuidando a tu familia. Y sobre todo, sigue compartiendo con tu papá. Sí, sí, sí. Que los dos seguro que están vigilándote desde allá. Yo sé que ellos son nuestros ángeles. Ella siempre decía, con relación a la carrera que estudié, que tú me preguntaste ahorita. Si ellos querían, ellos no querían. Ellos veían tantas cosas en los medios de comunicación que tenían que ver con la carrera. Y yo recuerdo que mi hermana me decía, ella no te lo decía a ti, pero ella sí me lo decía a mí. Que, ay, esa muchacha tan ingenua y tan demasiado buena en un medio tan complicado, tan delicado. Y yo le decía, bueno, el Señor me dará la fortaleza, la sabiduría, sobre todo la inteligencia, para nosotros, pues, desarrollarnos. Porque, evidentemente, yo no podía siempre estar como en una caja de cristal. El Señor nos manda a estar afuera, a aportar, a colaborar. Y eso es lo que uno tiene que hacer. A salir de la pecera. A salir, así es. Eso es así. Bueno, Emeline tiene una hermosa familia. Ya les contaba que tiene tres hijos. Sí. Y ya hemos hablado de su esposo máximo, tremendo máximo, que no quería, no la soltaba ni un segundo. ¿Cómo fueron tus años de noviazgo y cómo fue el día que decidieron darse el sí? Bueno, la realidad es que yo debo decir que agradezco mucho. Como máximo, pues, valoró lo que yo era como mujer, como joven, ¿verdad? Y que lo que él vio en mí. Ciertamente, hay que decirlo, él tenía, teníamos diferentes formaciones. Y tenía, pues, sus amoríos, ¿no? Y su noviecita y todo lo demás. Y de repente, él vio que de estos hombres que dicen, no, espérate, para formar un hogar. Esta es la mía, la que yo quiero. Entonces. Esta me la mandó papá Dios. Sí, ciertamente. Yo, al inicio, yo no estaba en eso. Debo confesarlo y siempre se lo dije. Como, no sé qué pasó, que en el camino terminamos siendo novios. Pero yo creo que al final, yo lo que siempre he valorado de él, fue que él siempre supo lo que yo era como mujer. Y que me dio el lugar que tenía que darme. Me respetó y yo siempre se lo agradezco. Yo le digo, gracias. Porque de repente encontrar jóvenes que sepan cómo hay que tratar a una mujer, cómo respetarla. Sobre todo cuando tú tienes cierta formación o ciertos valores y que tú dices, no, pero espérate, ¿no? Pero yo se lo agradezco. Y siempre se lo he dicho. Fueron momentos bonitos, como todos jóvenes. Y cuando hay diferente formación, siempre suceden cosas. De hecho, hubo en el camino una interrupción de ese noviazgo. Una vez nos dejamos, nos separamos, terminamos más bien, terminamos. Y yo recuerdo, él se llamaba muy bien con mi papá. Y se apareció en la casa, habló con papi y todo lo demás. Y nada, después de un tiempo y de demostrarme que no iba a cometer lo mismo, pues entonces volvimos. Ah, y había otro tema, y era que él no creía en el matrimonio por la iglesia. Por la iglesia. Entonces. ¿Él estaba dentro de la iglesia o...? Él viene de una familia que realmente es de la iglesia, pero no tan comprometida. Entonces, si él, por ejemplo, él decía, yo no voy a la iglesia, como que eran más flexibles con él. Entonces, de repente yo le dije, ah, mira, pero que aquí hay un problema. Que yo no me caso si no es por otra forma, es por la iglesia. Y recuerdo que fue por, yo creo que fue por eso que terminamos. Yo dije, no, es que aquí se acabó. Y cuando volvimos, dice él, no, una de las cosas para él agarrarme, para volver, dice, por donde tú quieras nos casamos, por donde tú quieras. Hombre inteligente, que sabe, él sabía cómo mantenerla contenta y por eso aceptó. Nos tenemos que ir a una nueva pausa, pero señores, todavía el testimonio de Emmeline sigue. Así es que ustedes no se vayan porque ya regresamos. Estamos de vuelta en Vivencias de Fe, hoy hablando con Emmeline Valdera. Y antes de la pausa, ella nos estaba comentando sobre ese proceso del noviazgo que vivió con su esposo Máximo, que por poco y la boda no se da, señores, porque ella quería que fuera por la iglesia, y él como que no estaba muy en eso, pero al final, él se dio cuenta de que eso era lo que iba, que eso era lo que mandaba el señor, y aceptó. ¿Qué días se casaron? ¿Cuántos años de casados tienen? 26 de diciembre, una fecha un poco complicada, pero bueno, y ya vamos a cumplir el año que viene, 25 años de casados. Son las bodas de plata. Sí, así es, nos casamos muy jóvenes. Son las bodas de plata, eso tiene que ser un fiestón. Así es, nos casamos bien jóvenes, y yo creo que el casarse joven, pues te da muchas oportunidades, sobre todo de tener tu familia temprano, pero también tiene muchos bemoles, ¿verdad? El hecho de que él como joven, como hombre joven, que quiere también disfrutar con sus compañeros, con sus amigos, que salir, que esto, y la vida de compromiso, de pareja, de familia, de responsabilidades. También periodista, comparte la misma profesión contigo, que no es algo fácil. ¿Han trabajado juntos en algún momento? Bueno, no, éramos siempre competencia, si tú supieras. Él estaba en un medio, yo estaba en otro. Esa era una otra situación, pero yo, o sea, trataba siempre de armonizar en esa parte. Y yo creo que para toda la gente que nos está viendo, y sobre todo esas parejas, que en momentos como esto a veces dicen, concho, le valdrá la pena, y hay que forzar tanto. Evidentemente, nadie dijo que era fácil, pero tampoco imposible. Entonces, no hemos sido la pareja perfecta, la familia perfecta, pero sí, pues, donde hay amor, yo creo que todo lo puede. Evidentemente, mientras, eso lo vi en mi casa. Mientras mi papá y mi mamá, juntos, más de 30 años, más de 30 años de casado. Mientras, si en algún momento él se sube, pues yo me bajo. Aunque por lo general yo siempre soy la que tengo. Pero no crea que por eso no, pues, no dejo mi posición o no siembro mi posición cuando hay que sembrarla, ¿verdad? O defiendo la posición en el hogar. Yo creo que esa es la función de nosotros, las madres, las mujeres, en el hogar. Ser un poquito ese equilibrio cuando hay que hacerlo, y como madre también. Entonces, yo apuesto eso, a seguir dándolo todo, aunque haya que respirar mucho, ¿verdad? Y aunque haya que pedir mucho, seguir orando. Contar hasta 10 o hasta 100 o hasta el número que sea necesario. Y orar mucho, orar mucho, orar mucho. Pero hay que hacerlo. Evidentemente, yo decía que Máximo y yo tenemos formaciones diferentes, incluso en términos de fe. Y mis propias amigas dicen, wow, pero ¿cómo ha cambiado Máximo? ¿Cómo es un hombre que ahora, gracias a Dios, que tú lo ves que postea cosas también de fe, de agradecimiento? Porque Él ha visto las bondades del Señor manifestarse a lo largo de nuestra vida. Yo lo vengo viendo desde que era pequeña. Desde el vientre de mi madre, diría yo, ¿no? Pero Él lo ha visto a lo largo de todo este tiempo que llevamos juntos. Y cada día se manifiesta más. ¿Y cómo es ese trabajo que realizan ustedes con sus hijos? Por ejemplo, ¿cómo te puedes catalogar delante de tus hijos como madre y los dos como padres? ¿Qué trabajo han realizado con sus hijos? Bueno, es un trabajo, ser padre, eso es siempre. Eso no es un librito de un momento. El ser padre es todos los días. Es la parte que a veces le cuesta más, en el caso de Máximo, cuando hay que corregir. Yo le decía, es que sí, está bien, tú lo corregiste hoy, pero eso hay que mantenerlo corrigiendo. Porque lamentablemente es así. O sea, hay que sostenerse en el tiempo. Y firme, firmeza. O sea, si tú dijiste una cosa, vamos a mantenernos firmes. Hay que hablar mucho. Yo tengo, por ejemplo, tres hijos, como tú decías. Una hembra que ya se casó, se casó joven. Ese fue tal vez uno de los dolores que tuve, porque me habría encantado que se casara con mucho más preparación. Pero fue en situaciones de la vida, ¿verdad? Que la llevaron hoy día, ella misma. Incluso lo primero que dijo, ay, mami, perdóname si en algún momento te fallé, te falté y todo lo demás. Y es una mujer, una joven muy comprometida. Tiene un corazón hermosísimo. Trabaja con niños. Y el segundo es el varón que, bueno, se gradúa ya en los próximos días de bachiller. Tiene 17 años y debo decir que es un niño hermoso, sensible también, colaborador, trabajador. No crean que es fácil, pero yo digo una cosa. En momentos en los que los jóvenes andan bebiendo o esto, él, claro, es un joven, tiene amigos, va a actividades, pero al día de hoy todavía ni siquiera bebe. O sea, dice que no, que no le gusta. Trato de también, porque no podemos ser tan rígidos, tan radicales, hay que también buscar la forma de que entenderlos a ellos sin que eso deje de ser lo que somos, ¿verdad? Ni dejar la esencia. Y la chiquita que tiene 12 años, esa es una Biblia. Hasta ahora ha sido meritoria en el colegio, estudia en el colegio Claret. Y es una Biblia. Es una niña muy inteligente. Ya los niños de hoy no son como ayer, ¿verdad? Mi mamá nada más me miraba, ¿verdad? Sí, nuestros padres hablaban con la mirada, ya entendíamos todo el mensaje. No, ahora no, ahora tú te tienes que sentar y explicarle. Por ejemplo, el tema de ella y yo, el tema de ella con 12 años, mami, ¿por qué yo no tengo un celular si todos mis amiguitos tienen un celular? Entonces se lo explicamos, ¿verdad? Pero pasa una semana o dos semanas y vuelve con el tema porque es muy insistente. Entonces ya uno se sienta y todo lo demás. Yo recuerdo, hablando de mami, la mirada, que una de las cosas que yo aprendí para poder estar entre adultos, porque me encantaba, siempre me gustó tener conversaciones de adultos y relacionarme con personas más adultas. Entonces yo entendía que se aprendía más. Entonces, ¿cómo tú podías estar dentro de los adultos en mi hogar, en donde mami, en nuestro hogar, ¿verdad? Con mami, era aprender a hacer algo. Entonces yo siempre, yo aprendía a colar café aún sin tomar café. Y llegaba la persona y decía... Que antes se colaba con el colador de tela. Y le decía, era más difícil que ahora. ¿Usted quiere un cafecito? Sí, entonces lo que llegaba mami para atenderlo, ya yo me introducía. Y entonces ya mami me daba un permiso de estar ahí. Para estar entre los adultos. Sí, sí, ciertamente. Después yo lo descubrí. Digo yo, mira, yo era en ese tiempo, yo no sabía, pero lo hacía con mi segunda. Antes de que tengamos que despedir el programa, Emelyn está envuelta en muchos proyectos. Y me gustaría, uno de ellos está orientado precisamente a las mujeres. Me gustaría que nos hables un poquito de este proyecto que estás realizando, en donde resaltas el valor de la mujer dominicana, de la mujer de hoy. Ay, gracias Blanca. Sí, es un proyecto muy bonito. Es un proyecto de temporada. Ya agotamos la primera temporada, próximamente anunciaremos ya la segunda. Y es un proyecto bonito. ¿Tú sabes por qué? Porque siempre en los medios, a veces, muchas veces se destaca la misma persona. Entonces, en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestro alrededor, tenemos muchas mujeres que tienen historias tan importantes, historias motivadoras, madres de vender arepa, de hacer algún oficio que tal vez no es el convencional, pues ya han podido emprender, han podido aportar y ha podido sembrar en esos hogares. Son mujeres inspiradoras. Entonces, yo decía, ¿y de qué forma podemos visibilizarla? Entonces, a través de Mujeres que Inspira lo hacemos. En este caso, proyectamos la vida de 10 mujeres de diferentes etapas, edades, profesiones. Muchas de ellas que aprendieron a hacer algo por alguna circunstancia. Muchas en medio de la pandemia. ¿Qué yo puedo hacer? Porque tengo que ayudar, tengo que aportar. Bueno, hay una que aprendió, tiene su propia línea de jabones y todo lo demás. Y ese proyecto, pues, se está presentando en Super 7, junto con la emisora. Una vez a la semana, como te digo, ya en los próximos días daremos a conocer la segunda temporada. Y quienes quieran conocer más de él, también pueden buscarlo en YouTube, en el canal de Super 7, están ahí las 10 historias. Yo creo que hay que apostar a la mujer que quiere trabajar, que quiere, pues, abrirse paso y que quiere vencer los obstáculos, porque todavía al día de hoy hay muchos obstáculos. Claro que sí. Y hay muchas mujeres que tienen una vida ejemplar, una vida inspiradora, mujeres luchadoras de nuestro país, que cuando conocemos sus historias, cuando conocemos sus vivencias, nos sorprendemos, pero sabemos, muy en el fondo sabemos, que ahí ha estado la mano de Dios para que ellas puedan realizar esas obras que realizan y poner en marcha esos proyectos que se les ocurre. ¿Qué has aprendido? ¿Qué te llevas de esas 10 primeras experiencias? Bueno, de verdad que es como si fuera una vitamina que te da escucharlas, porque de repente tú dices, espérate, cada una de esas historias te marca para no detenerte, para seguir adelante. Y tú hablabas ahorita de emprender, de aportar y desde la mujer. En el caso nuestro, que también estamos en la etapa profesional, ahora mismo aportando otra vez a un gremio, que es Acroarte, y hablabas de la mano del Señor. Y yo lo he visto en cada momento de mi vida. Y te decía ahorita que a través de mi vida personal, pero también profesional, el Señor ha estado presente en cada momento de mi vida. Y lo digo, por ejemplo, en mi primer periodo en Acroarte, en el 2017, llegamos y pasaron tantas situaciones, y tú lo sabes que también fuiste parte importante. Y yo decía, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y de repente tú veías que todo como que se solucionaba, que se encontraba una vía. Y yo al finalizar por eso di tantas gracias al Señor. Ahora estoy de regreso y espero seguir contando con esa gracia divina. Y algo que tengo que resaltar, que solamente lo he visto en Emeline, y es el que ha querido que en Acroarte esté presente Dios a través de la celebración de una misa de acción de gracias en el aniversario de cada año. Bueno, en los años que ella estuvo, creo que también se mantuvo cuando Alexis. Sí, sí. Y ahora que ella va a tener dos años más, pues ahí estaremos también dando soporte en esta celebración eucarística. Tenemos que despedir el programa, ya sí, pero me gustaría que nos cuentes cómo te gustaría que te recuerden. Eres una mujer que ha agotado muchas facetas en nuestra sociedad, no solamente como comunicadora, también incursionaste en la política, quizás un poco de manera tímida, pero sabemos que eso se va a dar un poco más en grande cuando Dios así lo quiera. Confiamos en que así va a ser. Entonces, ¿cómo le gustaría a Emeline Valdera que la recuerden la juventud, este grupo de jóvenes que vienen subiendo ahora y que quizás no conocen tu trabajo? Bueno, yo quiero, así como te decía, con mi madre. Mi madre ya falleció, ya tiene seis años de fallecida, y no hay un día que yo no escuche quien la recuerde. Entonces, más que por ella, por sus acciones, por su obra, ¿verdad? Por lo que fue, por el ser humano solidario. Yo quiero que la gente me recuerde, no tanto por Emeline la profesional, la periodista, sino Emeline la humana, Emeline la ciudadana, Emeline la mujer, Emeline la cristiana, Emeline la mujer que supo o podía de alguna manera, pues, tender la mano cuando era necesario y tratar a todo el mundo por igual, porque todos somos iguales, y eso fue lo que yo aprendí en mi hogar. Hermosísimo, señores, hermosísimo testimonio el que hemos disfrutado en este día. Gracias a todos por permanecer ahí, fieles, conectados a través de Televida o a través de las diferentes plataformas. Nos despedimos por el día de hoy, pero ya ustedes saben que la próxima semana tenemos el compromiso de encontrarnos nuevamente. Desde aquí, les enviamos muchísimas bendiciones. Sigan ustedes con la programación de Televida, el canal católico de la familia. Bye, bye. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina